Hola a todos, soy Blanca San Antonio y nos vemos de nuevo aquí en Taros Canal, porque el amor está en el aire y hay que aprovechar la noche más mágica del año, el solsticio de verano, el día 24, el día de San Juan, noche de hoguera, de brujas y de fuego. Vamos a luchar por el amor, porque esto es la cosa muy difícil, el ritmo de vida, el estrés, las parejas se resienten. Si no tienes amor o si lo tienes y quieres mantenerlo, ¿por qué no? Recuperar el que se marchó. Tú puedes hacerlo con artículos que compres por ahí y lo ritualices tú, pero ten en cuenta que tienes que utilizar la luna oportuna. Si lo consigues a través de los míos, tú vas a poder hacerlo el día que te dé la gana, porque está ya preparado, ritualizado. Necesitaremos una vela en forma de corazón, si no las tienes, pues unas velas rojas, dos. Hay que hacerlo hueco para meter dentro papel pergamino, uno con el nombre del ser amado, otro con el tuyo. Que no tienes ser amado, pues pones quiero el amor verdadero. Después tenemos que ungir las velas con esencias de cosas dulces, de canela, de vainilla, un pupurrí que también te lo puedo mandar yo preparado. Y después de ungirla vamos a echarle polvos dulces, vamos a echarle canela, azúcar, hierbabuena, menta, todo lo que tiene que ver con lo dulce, con lo que es atrayente. Hacemos la oración a la diosa Venus del amor, o a Ochun, la virgen de la calidad del cobre, encendemos las dos mechas y dejamos que se consuma. Cuando se consuma vamos a recuperar los dos pergaminos, los vamos a guardar y los atamos con una cinta roja. Lo guardamos en un lugar donde esté nuestra ropa interior, lo que queramos, y el resto lo tiramos a la calle, ¿vale? A la basura, una bolsa blanca sin publicidad. Con la esencia también puedes utilizar para echarte un poquito en las zonas eróticas, festivas y también en zonas estratégicas, detrás de las orejas, en la nuca, en las muñequitas, especial preparado para ti en la noche de San Juan. Si haces este ritual te garantizo que funciona. Nos vemos muy pronto en esta noche tan mágica, os deseo muchísima suerte y hasta pronto queridos amigos de Tarot Canal, que os quiero.